De esta situación, bueno, Sifora Teng, o Sifora, ¿verdad? Es residente en el Aurel, 35, tenía 35 años de edad. Lamentablemente fue ultimada, ahí está. Aún no se sabe la circunstancia en la cual ella perdió la vida. Se ve ahí, ¿verdad? La pasola que está tirada. Pero sí, se habla de que fue ultimada. En los próximos minutos tendremos ya la información completa. Es decir, que lamentablemente fue ultimada, Sifora Teng, residente en el Aurel. Esto me informa aquí una persona también, que eso fue frente a la organización Paradise. O allá en la salida de Santo Domingo. Sí, y que ella trabajaba en la organización Neftali. En breve vamos a ver cuál es la situación de cómo se dieron los hechos, lamentablemente. Bueno, lamentamos esas noticias. En breve le vamos a dar más detalles de esta. Y de pronto vamos a poner en contexto a nuestros amigos televidentes sobre la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo? Sí, vamos a pasar con Arizmendi. Buenos días, Arizmendi. Buen día, Arizmendi. Sí, buenos días, Carolina, Fulvia, a todo el equipo que compone este prestigioso programa, el programa de mañana. Efectivamente nos encontramos frente a la zona franca de San Francisco de Bajorizo, donde a todas las horas de mañana una mujer muerta. Esa es la información hasta el momento de la... Sefora Té, Uri, y decidía que el presidencial Laurel, la misma, era secretaria del presidencial de la gente, que decidía hacer trabajo. Secretaria de la gente vecino de Néstalí. En este momento, repetir la información, la autoridad, el presunto, en verdad, estoy adelantado para... ...este... ...está realizando... ...de la mujer, y pueden... ...policía, alguien de la hospitalía, que han dado cita hasta este lugar, ...también, de los curiosos que han venido acá a observar... ...los objetivos, ahí pueden observar en las imágenes, porque se están viendo acá... ...en... ...en...